Se cumplió el segundo día de la visita papal a Colombia. CNC Noticias en transmisión especial del hecho histórico para la vida católica. Comandante de bomberos Pasto se capacita en Estados Unidos sobre procesos de respuesta a emergencias. Director Nacional del IGAG expone avances en temas de tierras pactados en los acuerdos de paz. En los municipios de Puerres y Córdoba urge la intervención de un puente peatonal. Hablarle con la verdad a la comunidad es la postura del partido FARC. Ministerio de Medio Ambiente dio claridad sobre el convenio de Mina Mata. La ansiedad, tema de conferencia organizada por el Instituto Departamental de Salud.